Muy bien, pues no, pero no, vamos a subir al león a 500 copas No lo hubiera subido ayer, pero no lo subí por ustedes O sea, ya lo hubiera subido en un día a 500, pero no lo subí solo por ustedes Porque si no, esta yendo ayer como a 550 Y vamos a subirlo Vamos a cambiar mucho Ahí lo esquivamos Por si nos quiere dar Ahora le estamos dando para cargarnos la adulta La adulta es muy importante Lo probé cuando venía esta la luna super del león de la vieja Ya esta rotisimo Ya se que eran bots, pero estaba rotisimo En todas como con más de 10 cajas En todas No veo que en una, ni en dos No, en todas Y todas las ganadas Y todas las ganadas Ultis Mató a este Es que el león esta roto La ulti lo mas roto que tiene el león El daño de cerca La vida tiene muy poquita para el león de la vieja La vida tiene muy poquita para el león de la vieja La vida tiene muy poquita para el león de la vieja Uno ¡Vamos! Voy a ir Le mato no quiero pelear con ella, estoy muy tocado y además me puede matar solo una bala, solo una maldito y me quedo yo yo aquí muerto no te doy en cuenta mi ulti me largo ostras, un león mi hermano voy a ir por ellos pero son feliz las dos y un bo parece que el col de hace rato no, no le damos un grupo no le damos ninguno ni a nosotros unos de dos no, un ladazo y partida ahí está el león a 500 chaval no puedo subir el video por si se preguntan pero le doy los consejeros que le doy chaval es tan rotito y el daño que hace ya a nivel máximo es brutal con solo 3 fuegos ya la abrimos de 2 tiros ahí bien matamos a este uff, ese lo puedo matar porque no tengo vida ahora mismo mira, pum ahora con la invisibilidad así pim pam y ahora le llevo de cerca y antes no lo hubiera poder llegar ni de broma vamos a ver esta gente tengo 8 cajas son bastantes y alguien hace rato la vi no ah segundo que había alguien hay alguien también no sé acaba de empezar a estar boso lo vi a Shelly solo me quiero cagar la ulti lo único que si busco es la ulti lo único fue esta no que la doy quiero que mora ella y luego ya me cargo yo la ulti para poder finalizar la partida con la ulti yo mira le llevo a esta rapidísimo cuando antes lo hubiera llegado pero muy difícilmente va a morir obviamente voy a rodear para que no se lo espere la madre ahora si vamos aca voy a jugar a otro color nunca esta 500 que me arriesgo mucho ahora venimos con para entrar al top local creo que no nos queda mucho como 100 copas yo creo que si subo para entrar al top porque para lo roto que esta esta meh no esta difícil bueno esta difícil pero un poco tampoco una brutalidad no no tengo los 3 ataques ni el casi que muerto esquivamos un poquit nooo nos mató pero primero vamos a ver el top que es no no No. Mira, mira. Las faltas son copas, yo creo. Si, son copas. Luego como, no, no, pa. Yo creo donde los días ya estoy. No, 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 no. No, no. La haré para atrás. Aaaaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaaaaaaah. Aaaaaaah. ¿Pero por qué te acercas a una serie con Ulti? Chava ¿No te dijeron que es la serie? Me callo Me callo, me callo Que me quiten de todo Vamos a tener un campear Bastante, bastante Hasta el norte se hace mucho más Yo pensé que iba a ser más fácil Esperaba un o veinte Pero no Sí, esto está con mucha gente maxiada Como yo estoy el solo del cinco Si no lo pide a nivel No está ¿Voy a salir unos niveles que no te lo asusta? Ya estoy a este nivel Porque si no, no estaría ni de groma Yo creo que estuviera Dos o uno O tres Voy a callar el tres Porque me gané Sino de cuatro puntos yo solo De león La llamada me lo dio la falta Vamos a darle unos disparillos Quiero darle uno más Solo uno Vas por la última Uf No Una BB No Una BB No Maldita BB No No me voy a dejarle a estas copas Yo lo quiero dejar A las copas De más de 500 No sé ¿Para qué me meto todavía? No 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 Chaval Me matan Me matan No Ay, qué bueno que me mataste No 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 Venga León No 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 Un cromato León Qué raro Y este tiene Siete cajitas Empezando la partida Chaval León Los tiros Me quedo aquí Y me entra Me voy a dejar esto Para Calentar un poco Los tiros Ok Aquí ya está Es que Haciendo muy Muy difícilmente A ver Un Tap Un Tap Cuatro Y ya estaría Para Debo 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 Un Un Poco Más Un Tres ¿Tres? Max Venga Chaval Qué ratas Bueno Nos vemos en el próximo video Adiós Há Ya está Tres